¡Qué cabella del maestraslo! Luisito ya quiere salir en los vídeos. Ramiro, Manolo. Está esculpido, es verdad tío, qué chulo, en la piedra. No es por aquí, es por la derecha, nano. Dejamos asfalto. ¡Bosque, bosque! Troncos cortaditos. ¿Qué manera? Es un mirador. ¿Eso qué es tú? Seguimos bajando. ¡Qué bonito! No, no, si no voy a llegar ahí. Además, el esclado malo. Estaba de 69 la edad. ¿eh, qué bien? No, no. No, no. No, no. No, no. Arbolito, arbolito. No me he grabado todo eso de ahí, ahora me he grabado esto andando. Sí, sí, aquí me van a tener que cortar a trocitos, a trocitos. No vais a tener que cortar nada. No. 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 qué pasada qué bonito suena un obturador gopro deja de grabar muy bonito el anuncio aquel de las luces de navidad así yo me emocionó mucho me llamo juan martín yo conocía a sinforosa pues teníamos 18 o 19 años y llevamos aquí viviendo lo menos 70 y pico de años 35 años viviendo solos en la estrella es mucho verdad y esa gente han usan ya se han ido a otra parte que ya no volverán creo yo gente que a lo mejor han sido amigos tuyos uno no puede ser eterno la navidad antes aquí era normal estaban a lo mejor hasta las 3 de la mañana bailando y brincando es normal era ayer pero han pasado a lo mejor 60 años el mejor regalo de navidad pues estar con la mujer con sinforosa no nos amos que habría uno demasiado en el otro tampoco y y estamos juntos a uno por la foto de sinforos así que salga en nuestro vídeo un poquito doble un poquito más para cá y vale que salgamos todos todos con sinforosa y con martín cuando en la fiesta aquí el último domingo de mayo entonces está ya martín y compañía hasta luego el cementerio vamos a la izquierda montañas espectaculares cuevas allí arriba la romería viene por aquí también silvia está ahí empurroscada ole 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 saliendo de la pista río monleón dice rafa masía de la cuesta se llama esto rafa a que no sabes por qué pero la salida del pr y el que vistas sube bueno y qué bonito esto es lo malero aquí no hay cadena ya de abrir y cerrar este es el pr y hemos visto antes bueno pues no ha sido tan malo el marrón todo el marrón al marrón al marrón rafa al marrón pedro jajaja pedro jajaja pedro jajaja Sí, pero aquí me he pegado el pedal, ¿no? Cuidado que hay una vallita, ¿eh? Aquí hay un cañón a la derecha, está hecho polvo, ¿eh? Río Monleón, Puente de Aparicio. Allí parece que hay un cierre, vamos por allá. Uno a uno de telefónica electrocutado. Es de goma. ¡No! ¡Vamos! Derecha, derecha. Sí, sí. Mira, aquella se ha mosqueado y se tira. Enlazando, es por ahí. Umbria, qué bonito. Es curioso que aquí no hay profesionaria. Es curioso que aquí no hay profesionaria. Silvio ha hecho una foto de espaldas. Curvas. Fácil. Fácil, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Me espero, me espero! Eso si te lo pones en la boca la corriente y dices que es el sitio más bonito tú, que bosque hay aquí a la izquierda, es una pasada. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estudiamos? No, no comería un bocata. Sí, pero bueno, no sabe mucho. ¡Eh, bosqueruela! Ahora tenemos una comida. ¡Qué bonito! La ermita de Loreto. ¡Qué bonitos tú! ¡Mira, qué guapos! Mucho baja esto, me parece a mí. Por aquí, por aquí Silvia. Sí, nos vamos a dejar aquí el tapiñado este. Nuestro jodido no está, pero nada más tiene pa' ocurrir. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué pasada tú! ¡Oh no! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Me va a hacer un 7. Me va a hacer un 7. Las piedras saltan, la rama va. ¡Sí, sí! ¿Tú crees que es por aquí? O sea... ¿Esta es la entrada? ¡Ah, sí, claro! Aquí está, mira, lo pone aquí entrada. Sí, sí, ahora empieza con las excusas, Rafa. ¡Mira! ¿Pero por ahí o por ahí? Cañada real. ¿Dónde está? ¿Dónde está Luis? Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Estoy viendo la rama. Intentaré un petón. ¡Vamos! La caseta de esas de pasto. ¡Hostia! ¿Dónde estás, tío? Que vamos todos sin útiles empujando. ¡Oh, tío, qué subidón! Cuidado que hay alambre ahí. A izquierda. Pero yo creo que está igual de jodido. Vaya por donde vaya, da igual. Aquí está la marca del PR. Que no quiere decir nada. Pero estamos aquí. Rafa va huyendo por si lo hostiamos. Rafa va por ahí por la senda y yo por aquí por la pistilla esta. ¿Sí? Yo creo que no, ahora no. Pues me voy a ir a un sendero, pero... aquí está el peñagolosa. Aquí está el peñagolosa. Nos desviamos a derecha. Incidente pinchazo. Pues no sé si habremos arreglado el pinchazo de Rafa o no. Es una calzada romana. Esto tiene dos mil años. Estas fitas tienen dos mil años. Pero es una calzada romana y el puente del río Montleón es un puente romano. Esa caca no a la que no va a hacer el contrato. Ella es una calzada romana y el pará. Ella es una calzada romana y el puente romana. En la clandilla está entre ricas que están por aquí. ¡Gracias! Reventadito estoy Ahora escaloncitos Escalones ¿Aquí queda otra? ¿Has visto que bonito? Sí, una pasada de puente Por el atajillo este Se le ha encendido a Luis La luz roja Menos de un 10% Quedan 5 kilómetros 5,2 Plano de Vistabella Depósito de agua A 300 metros del coche 25% de batería De 700 Equipo Renault ¿Qué pasa? Pues tú te has pinchado y el otro se ha quedado sin vatios ¡Madre mía! ¡Tenemos cerveza! Aquí estamos en la Fondel Alforiz Cerca de Vistabella Y nos hemos metido un rutaco de 54 kilómetros y 1.450 metros de desnivel Hemos llegado con unas sendas brutales 100% de batería y sin ningún amor propio ¡Hemos no! Que yo me la he hecho con 500 vatios Y una rueda pinchada Y una rueda pinchada Sin aire Pero así pesaba menos Destrozado, hemos destrozado el equipo Renault destrozado Destrozado, en fin ¡Rutón, rutón, rutón! Y historias cuando no dormiera Unas pasadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!